¿Quién quiere portal? Yo. Este portal es para ti, Galo. Me rompió el corazón. ¿Quién te rompió el corazón? Ay, ya, es una personita de negro que anda por ahí. Ay, Galo. Concéntrate en el portal, por favor. Sí. ¿Quién viene por Galo, mi querido Adrián? Pues por Galo, güerita, viene Amy Rosso, que tiene 23 años. Te cuento, güerita, que Amy es de Estados Unidos, es comerciante de productos de belleza. Le gusta comer pizza y hace un año que no tiene una relación. Te puede pintar el cabello, Galo. ¿En serio? Claro, pues a eso se dedica. Y le gusta la pizza, podemos comer pizza mientras pasa eso. Oye, Amy, fíjate que la última vez que me gustó alguien bien, pues yo fui muy claro y le dije que quería tener una relación con esa persona y fui como muy lindo y ella dijo que yo iba muy rápido y por eso me bateó. Entonces, ¿tú piensas que cuando quieres con alguien tienes que ser claro, ir con todo o ir poquito a poco? Bueno, pues yo pienso, estoy muy de acuerdo contigo. Lo mismo he intentado. Me ha funcionado que me ha tocado muchas personas como te tocó a ti. Estoy muy de acuerdo contigo. No sé, a mí me gusta conocer a las personas. Y si se da algo, pues adelante. Zuri. Galo, en tu relación, la que duró mucho tiempo, sé sincero, ¿fuiste infiel? Sí, sí fui infiel al principio de la relación. Yo pensé que íbamos a terminar y cometí el error de ser infiel. Oye, Galo, yo sé que a pesar de todo te considero como un muy buen amigo y yo quisiera saber si perderías la amistad de un amigo por alguna mujer. No, 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 para nada. ¿No? ¿Qué? Primero los amigos. ¡Esto, esto, esto! ¡Esto, esto, esto! Para la flechada, oye, ¿para ti es importante el respeto de un caballero? Sí, claro. Cuando lo está conquistando. Sí, claro. El respeto es lo primero ante toda persona, ¿no? Yo creo. En el público, pregunta. Hola, mi nombre es Itzumi Álvarez y esta pregunta es para los dos. Vemos que son muy extrovertidos. ¿Alguna vez un sentido miedo al rechazo ante la sociedad por alguna razón? ¡Sí! La verdad es que antes, cuando era chiquito, sí me sentía como muy rechazado, como que no encajaba en ningún lado y después ya no me importó y empecé a ser yo y a aceptarme a mí. ¿Y tú, Amy? Pues a mí también muchas veces mucha gente me ha rechazado, pero pues no me interesa. O sea, mientras yo sé que soy buena, o sea, me trato de portar bien con la gente, no me importa que me rechacen. Ok, pónganse de pie. Ese es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues a veces hacemos mucho esfuerzo por agradarle a los demás y tenemos que empezar por agradarnos nosotros mismos. Sí, hay que querer. Juan Carlos Acosta. Si tienes que dejar a un amigo por haber encontrado el amor de tu vida, entonces no era tu amigo. Y si tienes que dejar al amor de tu vida por un amigo, entonces no era el amor de tu vida. Entonces no se pueden combinar las dos cosas y creo que puede haber un equilibrio. ¡Ariana! Me encantó, Galo, tu honestidad. Definitivamente el que hayas dicho que fuiste infiel en tu relación más larga, eso habla de una madurez y habla de un camino que te ha servido. Entonces te aplaudo eso. Y Amy, me encanta tu vibra, tienes una vibra padrísima. Yo creo que si ustedes se van de cita pueden salir las cosas muy bien, dicen los ángeles. ¡Ah, gracias! Miriam. Bueno, algo que tiene Amy y Galo es su tipo de ojos. Nos habla de una persona que puede ser muy enfocada, muy concentrada, pero una vez que está en eso no la puede sacar de donde está, o sea, va con todo a lo que quiere. Difícilmente la vas a mover, pero la siento un poco pasiva para ti, tienen que activarse juntos. Amy, Galo, ¿quieres una cita con Amy? No, la verdad no. ¡No! ¡No! No sentí... Ok. Está bien. ¡Gay! O sea, pero tenemos buen look. Sí, claro. Ok. ¡Bateado! Hubiera pensado que tendrían cita, mi querida Amy, pero no sucedió. Así que nos acompañe a hacer más, por favor. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!